Se va a hacer noticia de que hasta los gringos pueden que hablen de mí. Ricardo uno se rifó con X100. Chale, ya ni modo tu palabra es la ley. Ah, está bien, te perdono. Está bien, ya te desvaneé. Ya, ya. Yo tengo enemigos. Güey, a lo mejor hasta los gringos sacan videos de... Mexican YouTuber just showed... Mexican streamers just showed... A ver... Solo voy a decir que llegó a mis manos... Y me costó mucho dinero. Pero... Están a punto de ver algo que será noticia grande. Y me vale verga, güey. Me pasaron el archivo y todo. El archivo jugable. Jarvis... Jarvis... Ponte el GTA 6. Jarvis... Ponte el GTA 6. Abre el GTA 6. Inmediatamente. Inmediatamente. Gracias por ver el video.